Pregunta si la amo, dice ser sincero, no lo cojas personal, solo pienso en dinero Pero te lo prometo, voy a hacer historia, aunque me odien van a tenerme en sus memorias No me mientas Emma y mírame a los ojos, estás arrebatado porque los tienes rojos Y me amas a decir fuck, tú sabes no te miento, pero te me encojonas si te digo lo que siento Mira la luna que como tus ojos está brillando, y no me vuelvas a decir que en ti no me paso pensando Que si me olvido de ti siempre que grabo, pero tengo que ser millonario pa' seguir haciendo chavo Y darte lo que necesitas y lo que te mereces, soñé con una como tú cuando cumplí los trece En la escuela era la maestra y yo era el jefe, pero en la prueba del amor siempre sacaba jefe Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si entregara con sustancias controladas estoy frugado, el amor me busca y ella preocupada Toda venda tu eres pero las mentiras saben últimamente tengo el programa confiando en los palmas y en la nena Por eso con Cristina mato las penas, si el mal no separa soy tu pirata y tu mi sirena No se si me entiendas, el amor no fue una droga pa' que no se venda Y como a tener la tienda sin al plata pa' la renta Te amo pero no te esmode ni disco a la venta No se si tu comprendas, no se si me entiendas, el amor no fue una droga pa' que no se venda Y como a tener la tienda sin al plata pa' la renta Te amo pero no te esmode ni disco a la venta, no se si tu comprendas Hasta que se acabe el mundo tu y yo gritimeando Toda que life, el moto y yo lo gritando Veo niggas, get lonely too Soy real, un bandido, no tu príncipe azul What if I die? If I die at night, I'll be rollin' airplanes If I put me on this flight, I remember when she said Fuckin' miss your time, got ambition in my veins My money on my mind Esta relación es complicada Y sin cara le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas Estoy fuga'o, el amor me busca y ella preocupada Esta relación es complicada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas Estoy fuga'o, el amor me busca y ella preocupada R.P.O. Como Jesús fui traicionado No me he comparado pa' que digas que estoy empichonado, bebé O sea, si hay un cielo pa' alguien que le gusta andar armado Pero si muero, no me olvides de los ojos colorados, babe Hey, estoy fugao'o desde los dieciséis No soy un demonio, los ojos son rojos por el hate Como vale, ya ni me enamoro No lo hago en todos los coros Yo regalo por una puta y niño, créeme, no lloro Nuestra relación es complicada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas Estoy fuga'o, el amor me busca y ella preocupada Nuestra relación es complicada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas Estoy fuga'o, el amor me busca y ella preocupada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Táblamele porque yo no estoy ahí Porque si yo estoy ahí, la clove están ahí De las balas de mi FN en Blu-ray En Blu-ray, una 32 pa' borrarte la fake Y tengo a tu puta vestida en Bowman Te disparo en la barriga como Leo Wayne Me bajo del amo como Bruce Wayne Y a ti no te dinero con I.T.R. Tengo doce mil encima, eh, encima, eh Los feos están investigando, me lloseando, me llosee Dinero pa' abogado, dato bien, dato bien Pistola, rifle y billete de cien, de cien, de cien Billete de cien encima, billete de cien, cien Dinero en mi mente, pregúntale a tu mujer, eh Tu estas balas de de blanco, yo con Lucifer Haciendo este dinero, gritándole, free, bebé Fríjala hasta la muerte Cuál de miles pa' que los fusilen Metarle en el tendón de Aquiles Pa' que le baje el agua no respire Después que este muerto no hay quien lo revive Valenciaga, balas de AK Subimos pa' las Islas pa' que los empacan Talcón y le robamos los cosos y las facas Y a Popeye le quemamos la espinaca Le mande el de Torre a la poli, le corre, ya me conoce El que tiene una gloja y que siempre le tira después de la toce La teta de 40, Ria, Giffle, Lion, que yo no soy Ñengo Tengo a tu puta mamándome el bicho antes cada vez que me vengo Ella solo quiere chingarle, ella no quiere hablarle, ella quiere mamarle Ella va a fordicarle, ella no va a chotear Grita, Dios mío, no para de gritar Una yo le la puse a brincar Y cuando la puse a indecar Dinero la puse a contar Yo la puse a osear Tengo doce mil encima 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 Feo Están investigando Medio C Dinero Pa' abogados Datos Bien Datos Bien Pistola, rifle y billete de cien Billete de cien Encima Billete de cien Dinero en mi mente Pregúntale a tu mujer Todas estas balas Te dejan con Yo con Lucifer Haciendo este dinero Gritándole Free, bebe Free, bebe Yo le tiro a coca y te robo los kilos Guerriamos contigo, contigo, contigo Diamantes azules, quiero sus ciro Si matamos a Jolene no se joden los biro Cabrones los R te roban la vida en menos tu suspiro Me paso con Spiff en el belly con la cuarenta poseído Fumando bomba y pensando en todos los soldados caídos Pájaros blancos volando pa' los Estados Unidos Nego doce mil encima 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 Feo Están investigando Medio C Dinero pa' abogados Tato bien Tato bien Tato bien Pistola, rifle y billete de cien Tete cien Tete cien Billete de cien Encima Billete de cien Cien Dinero en mi mente Pregúntale a tu mujer Eh Todas estas balas Te dejan con Yo con Lucifer Lucifer Haciendo este dinero Grito el doble Fribe Bebe Fribe Bebe Real hasta la muerte Anuel Los muertos son los únicos que hay en el final de la guerra Oíste cabrón Brahim Brahim Calla Los haka son fulete Oíste Brahim Carlito Me when it comes on Up Wью Va m'mon Oh yea Oh yea An� Geats I'm hungry May Beck Music Juntai como tratain mi lenguan Sin nuevo hasta que dueste estomua Pa' escupirme y dame verme este visionar Pa' ponérmela en la cara a venganar Si nos amo, si nos amas, eso es real Pero esos ojos me hicieron querer chingar Nadie está tratando de amarte, baby, tú eres un arte El diablo está en un traje, cristiano quiere ignorarte Mamá también, que vamos a chingar más tarde Te amo un exorcista, voy pa' adentro, yo te guardé Gritándome y basta la muerte, voy a comer, te voy a romper Desnudándote, voy a morder botella negra de rosé Te voy a ser negra, pobre, esto te es ciego, na' Dime si tú eres de esa vida, negro, na' La puta es como un rey, real diamonds on my shame Cualco en todo mi sistema, I'm gonna take away my pain Baby, tú quieres este bicho, na', te gustan otras mujeres, na' Tú matarías por un nega, na', me estás corriendo esta mierda, na' Oh, na', oh, na', tú morirías por un nega, oh, na', me montarías por un nega, oh, na' Contar el dinero por un nega, oh, na', oh, na' Baby, tú quieres este bicho, oh, na', tú vas a darme ese toquito, oh, na' Chígame como si no va a verme, ma' na', ma' na', ma' na' Matarías por un nega, oh, na', tú morirías por un nega, oh, na' Baby, tú quieres esa vida, oh, na' Voy a fumarme este bicho, oh, na' Y te voy a joder Nega, vieja, tú eres y es lucifer Tú vas a chingar si es por dinero y por poder Baby, me corren todos esos tatuajes en tu piel Llamo a tus totitos, pero putas no son fiel Chingamos y mañana yo me olvido de ayer Los petas en mi cintura, peine 32 de 10 Cubana en mi cuello, Jordan retro, otra en mi pie Escuche que tú eres de la carne y te digué Todos los grandes, ya van, todos los quieren meter Diablo aplaude esa nega pa' mi, baby, oh, na' Siéntate encima de este bicho Antes que yo descanse en paz Me, 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 la música Vuelta esa nega por esto te sigo, oh, na' Dime si tú eres de esa vida, nena' La puta es como un rey Real diamonds on my chain Voy con todos mis sistemas Let me take away my pain Hey, ¿tú quieres este bicho, oh, na' Te voy a tener otra mujer, oh, na' Te mataría por un nega, oh, na' Me estás corriendo, me estás viendo, oh, na' Oh, na', oh, na' Tú morirías por un nega, oh, na' Te mataría por un nega, oh, na' Pentaré el dinero por un nega, oh, na' Oh, na', oh, na' Baby, ¿tú quieres este bicho, oh, na' Tú va a darme ese trotito, oh, na' Dime si no va a verme, oh, na' Oh, na', oh, na' Me caigas por un nega, oh, na' Tú morirías por un nega, oh, na' Baby, ¿tú eres de esa vida, oh, na' Oh, na', oh, na' May that music May that music Tego y no le llevan ni flores pa'l cementerio Esas es lo que están labrando de alta, cabrón Siempre le da él nunca sapo De preso tú estarías pasando maso Yo tengo enemigo como el Chapo Si casas un lagcho te digo p'que dicen que él es un capo Jaja, jaja Puedo ser cabrones a mí nadie me ayudó Tengo al diabo en mi hombro esta gloria es mi religión Cucubanos brillan como del neón Te miró a los ojos y te apretó el botón En la selva yo soy un león En el nombre del padre de la hija y de la ambición Yo estaba vendiendo droga, posteado como un buzón Entra pa' mi castillo y por el celo pa' el pón La calle es pa' hombres, por eso está la acera Usaba a los diablos haciendo tiempo en la nevera Todos los días oseo como el cano en Panamera Retroceo en mis pies, cuarenta en la mariconera Economía por el pared de estar midiendo fuerza El ser la raya mientras el diablo y yo conversa Bono feo, no hable tanta lata Voy a hacer tu fake con la culata Y dando dinero en el putero y a la vaca no está flaca Plomo después pagamos la plata Pirobo todo mata, él acaba de sacarte la caca Tengo 27 en torres matando rata Tengo 27 en la tata y el picando pasta Ahora a mi cuarenta traspasa la lata Balas con cojones, todas mis pistolas son glow Estas tienen peine 30 y peine de 22 Me compré mi nueve en 1300 Y mi cuarenta la compré en 1500 Mi cadena de Jesucristo me costó 4700 Y mi reloj Gucci costó 1200 La cadena de Mayba vale como 4900 Y la cubana se la robó un encubierto Le puse un chipeta a mi cuarenta El N tiene la FNA, ella tiene un R Y la guerriamo hasta con los 300 Y de gran negra, Jack en negro con la mascarita Y son un fuletazo y caminan pa' atrás como Meco Jackson Tiene la nueve con la mascarita, ella y son la más con C Dispara de 3 en 3 como John Parkson Para decir que a mí me iban a secuestrar el día que traten de matarme me tienen que disparar Tenemos rifles y cortas, cojones de corta El AK me pregunta dónde está y un traborda Cabrones tienen kioscos pero Naro transportan El perico es puro y con baking soda se corta Te echo yo como si esa mierda no importa Habla mierda y te damos piso como Chacorta Una vez estaba tirado pa' atrás en el castillo Ya tú sabes normal que mando con el corillo Y chamacona me mandó un texto Diciéndome que ella está cansada de todo esto Primero es la marihuana, segundo son los panas Hombre es la mujer, wow, hazlo que te dé la gana Que yo no sé ni por qué me da dolores de cargo Si en ese sueño yo soy el que te complaco, bebé Cógelo con calma y escucha mi tema No es que me olvide de ti Cuando Cristina quema pero tienes que entender que esa es mi nena Ojo verde, velo violeta, ella está buena, Mike Óyeme más, escucha mi lema Yo soy fuego y el que juega con fuego se quema Hablamos luego que estoy en el estudio grabando Pero si supiera que tengo a otra mamando Te la madre Te la pobre Toma Ojo Lo qu Resistance Otra vez estaba campeando por Miami Nike puesta a Uber negra, gafas negras mami Me fui a fuego sin decir de la laboña Y ahora maquinando en el carro de una moña Yo le dije que iba a estar grabando Pero está testeando, me tienen que estar choteando Tirao pa' atrás en el hotel de Al Capón Y la doña llamando, no me dejan rolar un gol Dime bonbon Me dice papi chulo, vete pa'l carajo Manuel no son relajos, ahora tengo un amiguito del trabajo Está bien normal, te fuiste a criterio Espero que el pana tuyo te coja de en serio Comprende y entiende Que nadie sabe lo que tiene más y hasta que lo pierde Estás bien mami, dime algo Vámonos yo aprendo el camino no es tan largo No le diga a nadie donde yo vivo Tal vez me quieran tirar un tramo Los enemigos dicen que soy yo el mejor Yo le digo abusadora Vamos pa' la luna por un par de horas mujer Se pone pornográfica, se lo voy a poner Bebé tú te vas a mojar con lo que te voy a hacer Se puso en cuatro y medio ponmelo Yo la castigue y yo creo que es en chulo Me hable de amor, esa no fue mi intención Cristina se encendió, eso fue culpa del blog Se puso en cuatro y medio ponmelo Yo la castigue y yo creo que es en chulo No me hablé de amor, esa no fue mi intención Cristina se encendió, eso fue culpa de tu amor No quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Me corre como mamá en mi cama Sexo mucho calor No quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor Amosador en la cama Nuestro testigo es Dios Me sigo castigando entre cuatro paredes Estoy tan cabrón, hubiese sido un Mercedes Le gusta el Versace, sí, le gusta el Gucci Seguimos cristineando a fuego en el jacuzzi, ey Mana, hacemos lo que tú quieras Pero no te enamores, que el que se enamora es la ey Y tú no eres una huella pa' que tú me tengas vela Y si eres una huella, ahora otra te releva, ey Cuando va a venir, se se toque y me avisa No estamos siendo el amor pa' estar debajo de la pisa También con flores violeta, si le causa lisa También con risa que le hizo quitarse la camisa Se puso en cuatro y me dio pomelo Yo la castigue, yo creo que es en chulo No me hables de amor, esa no fue mi intención Cristina se encendió, eso fue culpa del blog Se puso en cuatro y me dio pomelo Yo la castigue, yo creo que es en chulo No me hables de amor, esa no fue mi intención Cristina se encendió, eso fue culpa del blog No quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor, camisador en la cama Otro testigo es yo Tu novio es el de la movie, si la de Bambam Ojito va chino como Pacquiao, dime Pacman Yo no te puedo amar, apenas sé querer Mucho humor en la luna mientras hago mi mujer Corro con la cuenta y con la marijuana Bebé, esto desde gratis pa' ti, pa' toda tu fana La nena está a fuego y dice que quiere beber Tengo una idea, yo quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor, camisador en la cama Tampoco va a ser el amor, camisador en la cama Sexo mucho calor, no quiero enamorarte ni amarte Tampoco va a ser el amor, camisador en la cama Otro testigo es yo Desde hace tiempo he intentado conocerte Buscando una manera u otra de acceder a ti Yo te quiero como el común muerto quiere vivir Bebecita yo creo que tu naciste pa' mi Segurame el intento, ando divirtiéndome Charita fronteándome, porque pruebe este dicho morirá amándome Ella tiene en sus ojos de un ángel Su marido se cae que la juntaste Me llora por un hombre que no te ama, no me he hecho por ahí la mano Se ve como el tiempo tiene en sus ojos de un ángel Esos que no dicen al instante Esos que inducen al besarte No, moriré sin probarte No, moriré sin probarte No, moriré sin probarte No, moriré sin probarte Ella tiene en sus ojos de un ángel Pero yo nunca lo veo en la calle bebé Dime con quien el andy yo te diré quien el es Si todos los hombres son iguales porque tu estas con el Eres como una iglesia pa' mi madre a ver Chingando con otra mujer le estoy pensándote Imagino que estoy rompiéndote y maliéndote Que tú estés en los cuatro en mi casa de robándote Que esa nega rebotando y yo comiéndote En percazo yo no me vengo y tú viniendo a que Tú teniendo un hombre que me llevo abriéndote Que ella tiene en sus ojos de un ángel Su marido se cree que le juzgaste No, moriré por un hombre que no te ama, no me he hecho por ahí la mano Se ve como el tiempo tiene en sus ojos de un ángel Esos que no dicen al instante Esos que inducen al besarte No, moriré sin probarte Ella tiene en sus ojos de un ángel Su marido se cree que le juzgaste No, moriré por un hombre que no te ama, no me he hecho por ahí la mano Se ve como el tiempo tiene en sus ojos de un ángel Esos que no dicen al instante Esos que inducen al besarte No, moriré sin probarte En percazo yo no me he hecho por ahí la mano Esos que no dicen al instante Esos que inducen al besarte No, moriré sin probarte Oh, 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 oh La noche yo me doy medio, hijo A pa' la cima y te lo juro por mi madre Voy a romper todas las tarimas No hay más música, cabrón Me siento on fire Swift te baja el day Te caso como Michael Mayer Blum on fire, mucho Kush, 24-7 El diablo grita, suena el fureste Los feos tienen fotos mías Pero sin pa' que te chotas Mi dirección es AK-47 Pormetemos pa' tu casa con la máscara al negra Corren como cuando el león corre a la sepra No es la doble A y la segunda es de Angel No es de Angel Doe Es que encima tengo un ángel Se van en Overdose, nos ven y gritan Danger Sus balas no me dan porque encima tengo un arcángel Nadie es inmortal, no te crea Power Rangers Si esto fuera el NBA es Jokobi y tú Danny Gray Me da la muerte, ay Si la vida es una puta y la muerte es suena Mamá, yo nunca he tenido suerte, no Ya ni creo en el amor, mi mujer en la marihuana Sexo con Cristina, con Cristina, ay, ay Lo veo en camaradita, soy en mi medicina No es de Angel Doe No es de problema, un día pago el precio La vida es una puta pero yo siempre la precio Se va a noel, mami, habla conmigo, la llamo Gucci Gucci sí, porque vale cara como el sushi Estaba en la nube y me fui pa' Plutón Los feos se me fueron de tres Se le estrelló el avión, ay Dinero sobre putas, mujeres no discutan Es culpa de ustedes, Eva se comió la fruta Guerrían conmigo y se les dañe el clima a Bad Weather Me sentí visto como Mayweather Vestido de enero con dos cortas como Max Payne Muñas violetas, cafas negras como Leo Wayne Y no estoy usando autotune como T-Brain Pero si me tocan, deja pa' un make it rain A la cero, lluvia de bala, te pongo a volar sin alas Y pa' parracharme, tienes que acercarte la cuarenta Full patea cuando jala Te mando una puta que es bien mala, te setea Yo sentao' esperando en tu sala Viviendo como si estuviera en mis últimos días Que yo relato a ustedes antes que la mía Tengo el corazón negro, no me importa na' Tengo una lista de puerco, un diálogo, el parracho y más na' Real, todo repente sueño, soy más serio y no los pago Cantantes tienen miedo porque ven como lo hago Lo hago por el dinero, sí, como la stripper Mujer que se presta, la secuestro como Jack the Ripper Ay, mi vida es la muerte, ay Si la vida es una puta y la muerte es su mama Yo nunca he tenido suerte, no Ya ni creo en el amor, mi mujer es la marihuana Se hizo con Cristina, con Cristina, ay, ay Los huevos camaraditos en mi medicina Habla de problemas, un día pago el precio La vida es una puta pero yo siempre la aprecio Si tiene el dolor, no me riera como el guasón Morir tiene que ser fácil sobrevivir, esta cabrón Quiero hacer dinero como los tecatos quieren crack Real nigga, talk life, que descansen pa' tu pack, ey Estoy rapeando por la fe, por eso estoy cabrón Yo soy reyendo como tú, tú lo que eres un mamón Te mando el mexicano, la glopeta grita y te esparracha Te tiramos pa'l infierno y los demonios te cachan Mal carajo, to' los que te lloren, da' por el M.G. Muéranse cabrones Los míos no borran caras, las caras te dan borrones Los prestados están escuchando, sepan camis sin cojones Ay, ay ¿Por qué temerle a la muerte? Ay, si la vida es una puta y la muerte es su mama Yo nunca he tenido suerte, no Ya ni creo en el amor, mi mujer es la marihuana Cienso con Cristina, con Cristina, ay, ay Los huevos camaraditos, esa es mi medicina Tengo una lucha de problemas, un día pago el precio La vida es una puta, pero yo siempre la aprecio Hola, te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Te he perdido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces ¿Y ahora qué? Te tengo espalda tú mirándome la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces No puedo olvidar ni tu cuerpo ni tu boca La manera que en mi cama te tocas Toma en el aire champaña la copa Ella es blanquita como la coca Nadie es como vos Usted sonríe pa' esconder el dolor ¿Por qué hablamos de amor? ¿Por qué hablamos de amor? Yo te he perdido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces ¿Y ahora qué? Te tengo espalda tú mirándome la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel ¿Qué? Fumando y bebiendo roces M-M-M-M-Mayback Music Mue... Ahora dime, espera. Voy a cambiar el juego. Mis prendas son de oro, ahorita, baby. Y en fin... Regalo hasta la muerte. Pelo negro. Tiene un cuerpo poseído por nudos y sesos. Nena, dame beso. Tú eres una red negada en tu infierno, tú me tienes preso. Ay, ay, ay. Un shorty que tú quieres de mí. Un botella negro solo por ti. No me diga más que sí. Hay sos fe y senesí. Tengo mi cadena puesta en un G. Ay, 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 ay. Demonia, soy esclavo de tu cuerpo. Oh, 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 ah, oh, ah. No me robaste de mí, no te miento. Me quita como cocaína para amarla. Demonia, soy esclavo de tu cuerpo. Oh, oh, ah, oh, ah. Oh, ah, oh, ah. Oh, ah, oh, ah. Me quita como cocaína, pura amaldad. La doblea. Cómame mañana. Ella es colombiana y mitad venezolana. Ella bebe linda. Quema marihuana. Quema el presidente muerto. Iluminada. Tiene la arma negra pero blanca como un kilo. El rolo prende y paso y me dan marino. Me dejaste solo. Tú hice en el río Nilo. Pa' matar el todo el fumo con un amiquino. Demonia, soy esclavo de tu cuerpo. Oh, 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 ah, oh, ah. No me robaste de mí, no te miento. Pa' quita como cocaína, pura amaldad. Demonia, soy esclavo de tu cuerpo. Oh, 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 ah, oh, ah. Oh, ah, oh, ah. Pa' quita como cocaína, pura amaldad. Mi nena. Cuando chingamos le pongo mi cadena. Ojo tumba en ella el cuerpo de Selena. Ahora ella tiene una, no le encanta. Ella, ella, eh. Mi nena. Cuando chingamos le pongo mi cadena. Ojo tumba en ella el cuerpo de Selena. Ella antes me amaba pero ahora mi reina ajena. Demonia, soy esclavo de tu cuerpo. Oh, 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 ah, oh, ah. No me robaste de mí, no te miento. Maquita como cocaína, pura amaldad. Mendes, soy esclavo de tu cuerpo. Oh, oh, ah, oh, ah. Oh, ah, oh, ah. Ay. Me fa' quita como cocaína, pura amaldad. Ay, mama, masi. Te mime. Me fa' musica. Olvación del scrutiny adalah ms, me madame másih, mamak musica. Me madame la suma eh. Ay, I am feeling, mamak moื galvanak. May back, musica. Gracias por ver el video. 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 She made that music. 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 ¡Gracias!